¿Cómo están amigos? Buen día. Tengo un pedazo de W1, no tiene que ser W1, pero sí sugiero que sea cero al carbón. Hagan su trazo en papel, comprendan perfectamente las geometrías. Bueno, la espiga ya quedó. Quedó bien delineado el Shinogi en ambos lados, quedó ya bien centrado. Recuerden lo que les dije al principio, las geometrías son importantes. Lo que voy a forjar a continuación va a ser la parte más ancha de la pieza y vamos a hacer un taper hacia la punta de nuevo, pero ahora hacia Kisaki. ¡Gracias! Para mí este es uno de los momentos un poquito más complicados de la forja de una pieza tradicional, porque es donde cambia todo, donde debemos de determinar que es la parte más ancha. Entonces tenemos que trabajar a la par, tanto el bisel que nos va a dar hacia el filo como el bisel que nos va a dar hacia el lomo y tenemos que aprovechar de la mejor manera el material y que no se nos tuerza nuestra pieza ni para atrás ni para abajo. Entonces aquí nos vamos a ir un poquito más despacio. Una vez establecido únicamente esta área, que es como una pulgada y media, dos pulgadas, no como una pulgada y media, entonces ahí ya nos vamos más rápido para el resto. No. No. Amplดore. Ya establecimos aquí la parte más gruesa Y ahora sí ya podemos trabajar con más tranquilidad hacia el kisaki, hacia la punta Y si se dieron cuenta ahorita para refinar ese trabajo, cambié de martillo Déjenme meter esto y les explico el martillo Inicialmente comenzamos con este Este martillo es más pesado y me permite mover material más rápido Y pues yo ya me acostumbré a trabajar con este Y me permite hacer forja burda si lo queremos llamar así Rápido y con buenos biseles Y una vez que ya tengo los biseles que necesito Entonces me cambio a un test Un poquitito más ligero, este me lo hizo el maestro Jesús Reyes Y la forma que tiene, este es un martillo de estilo japonés O le pueden llamar este dog head Te permite direccionar el golpe en un área menor Y avanzar también rápido, el peso ayuda mucho Y la geometría también ayuda, yo ya me acostumbré a trabajar con estos Y en este tipo de trabajo pues te permite hacerlo más limpio y mejor Después de eso, cuando quiero detallar Me paso a este pequeñito, este también es un dog head O estilo japonés, este ya lo hice yo Es mucho más ligero, me permite trabajar más rápido y detallar No voy a hacer forja pesada nunca con este Ni con el japonés tampoco Para eso tengo el otro O sea, aquí lo que tenemos que hacer Es aprender a utilizar nuestra herramienta Para lograr una forja más limpia Más rápido Y para que no tengamos que llegar Y irnos hasta la ligadora Para corregir nuestro trabajo Ok Entonces conforme ustedes vayan haciendo su práctica Van a ir aprendiendo que martillos se adecúan mejor Al trabajo que tienen que hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale la pena mencionar Este, creo que no lo mencioné desde que empezamos Cuando voy a comenzar a forjar Cuando queremos hacer nuestro bisel Tenemos nuestro acero así plano Como lo ven aquí Y vamos a empezar a golpear del lado en ángulo Una vez que ya determinamos Más o menos nuestro bisel Entonces la pieza, nuestra placa o nuestro acero Lo vamos a girar en ángulo también Entonces vamos a empezar a golpear así Para que no se nos altere La línea que llevamos Para que no se nos tuerza Y ya que trabajamos de un lado Vamos a hacer lo mismo Del otro lado igual en ángulo Lo vamos a girar en ángulo Pero no va a estar plano así Va a estar en ángulo Y lo mismo sucede en el lomo En el bisel del chinogi Vamos a trabajar en un ángulo Y luego en otro Ok, por eso ven Que yo golpeo así Y no así Y luego en el bisel Bueno, si se dan cuenta Ahí ya está empezando a agarrar forma Todavía a esta sección de aquí Deben de ser como unos 7 centímetros Todavía le vamos a ganar bastante Desde que desde mi perspectiva Se ve muy bien La línea del chinogi Y Del otro lado También se ve perfectamente bien marcada Ok Entonces ya estamos agarrando geometría Y ahorita vamos a continuar trabajando La punta la vamos a dejar hasta el último Este no lleva necesariamente un yokote En el kisaki Este va a ser un tanto estilo soraku Entonces nos vamos a ir casi todo parejo Y a la hora de la punta Nada más nos vamos a meter Para hacerle el ángulo Y forjar la punta De la mejor manera La manera más limpia posible Para que no tengamos que arreglar mucho La lijadora La måla Vale Porra Wie Se Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a trabajar un poco más la geometría Tratando de alargar un poquito con la pieza Y de reducir el grosor en el área de Chinui Y de reducir el grosor en el área de Chinui Muy bien, miren Aquí se dan cuenta Se puede ver claramente cuál fue el área que trabajé Cómo ya se alzó Se hizo una montañita, un monte Y ya con eso yo alcancé el grosor que estaba buscando En el dorso Entonces ahora lo que voy a hacer Ya que logré ese grosor Ahora lo voy a estirar y a recorrerlo hacia enfrente Igual eso va a afectar también el área del filo Entonces hay que trabajar a la par Hay que trabajar así Para bajar ese lomo Empezar a estirar Y aún así quiero conservar el grosor que tenemos en el lomo Ok, entonces hay que trabajar a lo largo y a lo ancho Ok, entonces hay que trabajar a lo largo y a lo largo Aquí ya trabajamos el Chinui Hasta esta parte Igual trabajamos el filo En la siguiente calentada le voy a dar un poco más de temperatura Para ver si podemos de una vez forjar la punta En una o dos calentadas Dejarla ya establecida Y ahora sí terminamos de biselar Nos vamos hacia la punta A forjar el resto del Chinui Alcanzar también nuestra geometría Que es importante que viene grueso En la parte donde vamos a poner nuestro Javaki Viene grueso y va haciendo taper distal Hacia enfrente No solamente en la punta Que es obvio También en el dorso Tiene que hacer un taper distal Desde el centro Donde viene el Javaki Hasta la punta De la punta Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!